El Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 13 a 16. En aquel tiempo dijo Jesús, ¡Ay de ti, Corozain! ¡Ay de ti, Bethsaida! Pues en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes hace tiempo se habrían convertido, vestidos de sallal y sentados en ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar al cielo? Bajarás al abismo. Quien a ustedes escucha, a mí, me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí, me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo te invito para que, a través de este Evangelio, miremos tres aspectos. El primero de ellos es, nuevamente, hoy es viernes, llamado a la conversión. Hoy es primer viernes de mes. Y es el llamado siempre, siempre, a tu puerta, conversión, conversión. Porque nos puede pasar lo que precisamente decía Jesús. En Cafarnaún, ¿cuántos milagros hizo Jesús? ¿Cuántas veces estuvo allí? Y parece que la respuesta no era muy grande. En cambio, en Tiro y en Sidón, donde tal vez estaría de paso, sin embargo, hay más entusiasmo con su palabra, con su presencia. Se le muestra como más acogida. Puede pasarnos a nosotros igual. ¿Cuántas personas hay que tienen el templo a la cuadra, a las dos cuadras? Que en el edificio donde viven hay reunión semanal de un grupo de oración, de un grupo bíblico, de un grupo fraterno de conocimiento de Dios. Y no asistes. Simplemente dices, estoy muy cansado, estoy muy cansada. Y no asistes, y te queda allí. A mí nunca se me olvida, para ilustrar esto, alguna vez que celebré, recién pasada, la explosión del Nevado de Ruiz, acá cerca de Manizales, fui a celebrar allá prácticamente al pie del Nevado, todavía se veían las piedras quemadas, todo destruido. Y íbamos a orar precisamente como para la animación de todos. Y aparece de pronto un señor en un caballo, con su esposa y un niño. Se bajan, vienen a saludar. Y me dicen, padre, estamos muy contentos, muchas gracias, que vas a celebrar. Ah, muy bien. ¿Y de dónde vienen? Ah, padre, no, vivimos, mire, por allá en aquella vereda, nos gastamos dos horas viniendo, dos horas yendo. Pero para la misa, la palabra de Dios, bien vale la pena. Muchas gracias, padre. Y yo pensaba en tantos, que tienen ahí, pero casi que a centímetros, la facilidad de la palabra de Dios, la facilidad de la celebración eucarística, la celebración de ir a adorar al Santísimo. Y cuántas veces permanecemos tan apáticos, permanecemos realmente tan a un lado de todos. Por eso entonces, quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Escuchar la palabra de Dios es parte fundamental de nuestra vida cristiana. No te hagas ilusiones. Eres un creyente, sí. Eres una persona muy religiosa, tal vez sí. Pero, propiamente cristiano, si tú no escuchas y no sigues a Jesucristo, te falta. Pidámosle al Señor, nos dé la fuerza de ser realmente cristianos y tendremos así la felicidad día y noche. Hoy nos ofrece precisamente la Iglesia la memoria de un gran santo que precisamente en la naturaleza se sentía como en su hábitat y cantaba a la naturaleza, San Francisco de Asís. Él encontraba ciertamente a Jesús en la Eucaristía, pero también encontraba al Señor en la grandiosidad, belleza o pequeñez de la flor de la naturaleza. Él escribió un bello himno llamado Laudato Si. Alabado seas, mi Señor. El Papa Francisco, precisamente, nos regaló una bella carta titulada Laudato Si. Alabado seas, mi Señor. Es una invitación para que le pongamos atención a nuestra casa, para que tengamos una visión de ecología integral, para que tengamos una espiritualidad que sepa alimentarse de la belleza misma, de la creación, y así no perder nunca, jamás, el contacto con el Señor. Que sepas estar tan unido con Dios cuando estás de rodillas ante el Santísimo, cuando estás en la playa, tal vez, o en la montaña, viendo las frondosidades que Dios ha regalado. Alabado seas, mi Señor. Por eso, en tercer lugar, el Papa nos invita a decirle al Señor, te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas, están llenos de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas, mi Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.